Tere Solís, qué gusto y qué nostalgia escuchar a los que ya no están con nosotros. ¡Saludos! Sí, hombre. Acaba de fallecer a alguien que sin conocerla formaba parte de, por lo menos, en mi casa de las tardes. Entonces, murió Nancy McKenzie. Nancy McKenzie tenía una chamba que es muy bonita. Hacía el doblaje de varios personajes y era la voz de Marge Simpson. ¡Ah, mira! Nancy, 81 años, y pues es quizá durante tanto tiempo, prestó su voz para interpretar a Marge en la serie Los Simpsons. De acuerdo con información de la familia, Nancy habría fallecido desde el pasado viernes 14 de junio. Pero fue hasta hoy que se informó públicamente de su deceso. Su compañero Humberto Vélez, este que también se volvió muy famoso por ser la voz de su pareja. Homero, Homero. Homero Simpson. Homero Simpson. Pues comparten sus mensajes, Claudia Mota y Pati Acevedo. Las voces de Bart Simpson y Lisa. Nacida el 6 de diciembre de 1942 en Perú. Nancy Affleck McKenzie. Actriz de televisión y teatro. Que desempeñó buena parte de su carrera en México. Otros trabajos destacados en su trayectoria como atriz de doblaje fueron Sailor Galaxia en Sailor Moon, Miss Kane en Las chicas superpoderosas, Daphne en Scooby-Doo, y Trinity en las películas de Matrix. Pero lo más destacado es la voz de Marge Simpson. Daniel, las mejores voces de Los Simpsons son las originales en inglés. No, yo con todo respeto, pero, y lo han dicho varios, el doblaje que se hizo de Los Simpsons en México es uno de los mejores del mundo. El primero. El primero, claro. Pero después hubo un golpe de Estado. Quitaron a los buenos y pusieron a los siguientes. ¿Qué han aprendido? No, no son iguales. Los primeros lo hacían con mucha calidad, muy bien. Y lo único que pasó es que no les quisieron pagar lo justo. Yo sí entiendo. Pobre gente, porque las mal pagaban, el programa tenía mucho éxito, lo hacían muy bien. Y cuando ellos levantaron la mano y dijeron, oigan, pues denos un poquitito más lo que merecemos. Que los corren. Que los corren, pues. Y así solucionaron el asunto. Y lo mismo ha hecho Disney con los doblajes que se hacían aquí de sus películas. Al pedir parte del dinero que generaba la difusión, dijeron, ah, contratamos nuevos. Y borraron a todos los antiguos.